Negative Este es el Otaví que da Apapar a de la opusión triunfa la opusión de esa edad El valor pensamos de 14 Y si te ребят Que sola, de 14 y 26 Igual hasta la Bäntrica Pusen esas edad Questa la misma vez en fold o así Y dice 1% Dice Tá paid de asalba Lascendido La máquina Gracias por ver el video. 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 Gracias.